¿Sabés que estoy chequeando mi resumen y noto que me están cobrando unas extensiones que me dijeron que no me iban a cobrar? No, 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 no. Sí, no, mirá, acá mi mujer me apoya, no, 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 de verdad que deberíamos volver a replantearlo porque hay algún error seguramente. Estas son las extensiones. A ver, discúlpame. ¿Qué? Sí, me hice las extensiones hace como 15 días, vos no me miraste, no te diste cuenta, no sé qué tenés en la cabeza. Pelo, pelo mío tengo, mi amor, no salió una fortuna, no podías esperar a que te crezca. Es que no me crece el pelo, a mí no me crece. No te vas crecer. No. El señor me dice que crece un centímetro por mes. Señor, además la pagué con tarjeta Galicia, fíjate, nos salió muchísimo menos, Marco. Por fin una buena, ¿no? Con tarjeta Galicia débito tenés un 30% de ahorro los sábados en todas las peluquerías si estás registrada en tu estilo Galicia. Y si no te registraste, tenés un 25% de ahorro. Tarjeta Galicia, cada día más. Tarjeta Galicia.